¡Suscríbete al canal! ...vivo desde las inmediaciones de la Fiscalía General de la República a propósito de un documento que van a interponer ante la Defensoría del Pueblo, la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, a propósito de la detención de Rubén González. Escuchemos parte de las declaraciones. ...compañeros de trabajo con una esposa puesta en la mano y pegada al pie, tirada en el piso. Eso claramente, eso fue el primer día que el compañero estuvo detenido. Sin embargo, los compañeros están diciendo que el compañero Rubén González en este momento se encuentra estable, pero optamos que el Ministro de Relaciones Interiores... ...¿qué pasa con esos eventos que están ocurriendo en las cárceles? ¿Qué pasa con el Ministro de la Defensa? Rubén González, repito, no es militar, es compañero civil. Y la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela nuevamente exhorta que vamos a hacer movilizaciones en función de defender los derechos de los trabajadores. ¿No temen ustedes correr la misma suerte de Rubén González en estas movilizaciones? ¿Cómo? ¿No temen ustedes correr la misma suerte que Rubén González en estas movilizaciones? Mira, como ya todo es posible, pero en la lucha de los trabajadores cuando tenemos la razón no le tememos a eso. Si eso es el costo del Ejecutivo, que, ojo, un presidente que se llama obrerista tiene hoy 11 nuevos presos políticos obreros. Eso hay que decirlo, el compañero Rubén González y los compañeros de los discompañones de Guayana son 11 nuevos presos políticos de la clase obrera, un presidente que se hace llamar obrerista. Y no le tememos a eso. La lucha de la clase es por eso exactamente, porque tenemos la razón y no estamos inventando nada. ¡Liberen a Rubén! Vieron palabras de Juan Bélix, él es el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Cante B, quien también se une entonces a la exigencia de la liberación de Rubén González, quien se encuentra detenido en La Pica, Estado de Monaco. Vamos a seguir escuchando declaraciones. A esta hora, Eduardo Sánchez, presidente de la Federación de Centros de Trabajadores Universitarios. Escuchemos. A la clase trabajadora venezolana, a todos los trabajadores y trabajadoras que a todo lo largo del país han seguido con la secuencia, como fue detenido el compañero Rubén González. El día 27, 28, se realizó la marcha de los trabajadores. Rubén, en la rueda de prensa que todos ustedes les contan, esbozó los puntos de vista de la clase trabajadora con respecto al tema de los derechos sindicales, a los derechos de los trabajadores, a los derechos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Rubén González regresaba a su residencia en Guayana en horas de la noche y en la Alcabala de Anaco fue detenido. Detenido. Un hombre de 60 años que además pasó 24 horas toda una noche atado a una silla de madera, de hierro, con unas esposas tiradas en el suelo. Un compañero que en estos momentos viene siendo un juiciado por tribunales militares, que no son sus tribunales competentes, bajo falsas acusaciones. No se le puede acusar a Rubén de ultraje al sentinela cuando en ningún momento tuvimos ninguna provocación con ninguno de los miembros de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Es más, actuamos en consonancia y en concordancia con lo que ellos establecieron hasta dónde llegaba la marcha. No se puede decir que Rubén en estos momentos estaba pervirtiendo el orden público, pues Rubén está defendiendo los derechos constitucionales establecidos por la libérrica Constitución que nosotros nos dimos. Hoy está en una vieja cárcel muy conocida en tiempos de la Cuarta República, la cárcel de La Pica, donde llevaban los presos de conciencia. Hoy también están llevando a Rubén como un preso de conciencia, como un líder de la clase trabajadora que sencillamente no se rindió, que no se rinde y que no da marcha atrás en la procura de la defensa de los derechos de los trabajadores. Hoy con Rubén nosotros desde aquí de la intersectorial le decimos a los trabajadores, nosotros no tenemos miedo, nosotros no vamos a dar marcha atrás, nosotros vamos a seguir en esta campaña, en esta pelea hasta que liberen a Rubén, al señor presidente de la República. Liberen a Rubén, al presidente de la República le decimos desde acá, presidente, usted conoce a Rubén González, usted sabe la calidad humanista que tiene este trabajador, que hoy le adversa, sí, pero le adversa por sus erradas políticas en pro de la clase trabajadora y está cumpliendo con su deber, como lo haría cualquiera de nosotros en cualquiera de los escenarios que se nos presente. Hoy usted está en la obligación de liberar a Rubén como un gesto humanitario. Se trata de un trabajador de la tercera edad, un trabajador que en estos momentos, sencillamente, como toda la clase venezolana, como toda la clase trabajadora venezolana, está indignado ante las medidas tomadas por su despacho, sobre todo cuando se trata de tocar los intereses de los trabajadores que han costado décadas de lucha, de sangre, sudor y lágrimas, y que todo trabajador está dispuesto a defender. Mientras Rubén esté preso, la clase trabajadora seguirá en la calle, exigiendo su libertad, peleando por su derecho, y por supuesto, no abandonaremos nunca la causa que hoy Rubén está defendiendo desde los barrotes, ahí en la cárcel de La Pica, en el estado de Monagas. Somos trabajadores, no somos terroristas, somos trabajadores, no somos terroristas. Esta es la consigna que a nosotros nos acompaña, nosotros somos trabajadores, no somos terroristas. Y si como trabajadores que defendemos nuestros derechos, pues vamos a ser objeto de montaje, de agabillamiento, de detenciones arbitrarias, de que nos vayan a sembrar alguna cosa para meternos presos o para socavar la lucha del movimiento, estamos dispuestos a correr ese riesgo. Entre otras cosas, nosotros los trabajadores no tenemos nada que perder, sino las cadenas que nos mantienen oprimidos tras la explotación, ahora tenemos un mundo por ganar y nosotros vamos por eso. En ese sentido, con Rubén le decimos, seguimos en la lucha, en pie de lucha, esta lucha no se acaba, liberen a Rubén. ¡Liberen a Rubén! También eran palabras de Rubén González, ella, él es el presidente del Sindicato de Trabajadores de los Trabajadores Universitarios, quien también indican que este documento que van a entregar ante la Defensoría del Pueblo es parte precisamente de la exigencia de la liberación de más de 11 trabajadores de empresas básicas de Guayana. Escuchemos. Es el 281, literal 1, en donde todos nos hacemos parte de esta causa. Este documento entrega la Defensoría del Pueblo porque es la Defensoría la que está en la obligación de responder por los derechos de este trabajador. Como Defensoría del Pueblo tiene que defender los derechos humanos de Rubén. Hoy le estamos pidiendo al Ejecutivo Nacional, al Defensor del Pueblo, que se aboque a esta causa que es una causa popular, es la causa de los trabajadores. Ya nosotros consignamos un documento en procura de la solicitud de amparo por nuestros derechos. Eso trajo como consecuencia que ahora nos metan presos un grupo de trabajadores, pues sencillamente aquí está un adendo en donde se pide además la libertad de todos estos compañeros. Bien, entonces también la explicación de lo que es parte de lo que contempla este documento que consignarán ante la Defensoría del Pueblo y que estaría entonces precisamente exigiendo la liberación de más de 11 trabajadores de las empresas básicas de Guayana que han de alguna forma sido detenidos las últimas semanas por denunciar las condiciones de estas empresas en el Estado Bolívar y las condiciones precisamente en las que elaboran estos trabajadores. Ellos van a consignar este documento. Tenían primeramente establecido una movilización desde aquí de la Fiscalía General hasta la Defensoría. Sin embargo, habrá una comisión de la Intersectorial de Trabajadores que entregará directamente este documento y en rechazo también a que haya sido presentado ante tribunales militares y que se le haya dictado sentencia privativa de libertad a Rubén González, este sindicalista precisamente del Estado Bolívar y que habría participado en la última protesta de jueves pasado que en esta manifestación que estuvo movilizándose desde la Plaza Morelos hasta la Plaza de Parque Carabobo, precisamente aquí donde estamos. Es parte de la información generada a esta hora. Desde Caracas, Venezuela, reportó para BPI TV, Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en las 10 oledes zezas de delegación alperformance del Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.